Feliz día a todas las madres y damos gracias a Dios por tener seres tan especiales en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si eres nuevo aquí en Vertical, bienvenido. Gracias por acompañar a tu mamá o a tu esposa o a tu tía, a tu abuela o a alguien que te invitó. Nos alegramos muchísimo de estar aquí. Quiero que tomes un momento y saludes a dos o todas, tres personas que están cerca. Dile, ¿esto va a estar bueno hoy? Ahora dile a otra persona, ¿las madres están hermosas? Dile a otra, ¿el pastor está guapo? Qué lindo es el Señor. ¿Sabes? Quiero compartir un mensaje hoy que se titula, Dios creó a las madres. Dios creó a las madres. Cuando piensas en madres, yo creo que hay algunas características que todos podemos estar de acuerdo acerca de las madres, que realmente son características que ellas recibieron de Dios. Yo creo en mi corazón que Dios es el que se ingenió la idea de las madres. Creo que Dios es el que se soñó esta idea y las creó. Pero quiero ir justo al principio para anotar un punto muy importante. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte a ir a Génesis capítulo 1. Más adelantico, otro versículo importante va a ser Mateo 23. Pero bueno, Génesis 1. Quiero arrancar. ¿Qué tal el video con los niños? Lindo, ¿verdad? Tierno. Hay buenos videos. Yo no sé qué contestaría tú. Si recuerdas cuando tu mamá se enojaba contigo, ¿verdad? Las cosas que hacen las madres. A veces es chistoso porque cuando una madre se enoja, a veces a uno le da risa. Pero eso es lo peor que tú puedes hacer como un niño, reírte de tu mamá cuando está enojada. Y es increíble la puntería dada por Dios a las madres. Ya sea chancleta. Mira, tú agarra una chancleta, intenta tirarla y no, eso sale para un lado. Pero cuando una madre tiene una chancleta, eso es una puntería del cielo. Génesis 1.26. Mira algo interesante. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Pausa, pausa. Esto es algo interesante que a veces lo leemos rápido y no nos vamos a dar cuenta. Dice, Dios dijo y dice, hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es importante saber eso. Porque a veces lo leemos y no nos damos cuenta. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Dios hablando. Ellos, o sea, los seres humanos, reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos. ¿A quiénes? Los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Aquí está. Hombre y mujer los creó. O sea, ¿quién creó? Dios. ¿A quién creó? Hombre y mujer. Seres humanos. ¿Y a qué imagen? A su imagen. Ahora, Dios creó a los seres humanos y los creó algunos hombres, algunas mujeres. Todos, fíjate, todos, ambos hombres y mujeres creados a su imagen. Ahora, no quiero que vayan mucho más allá de lo que voy a decir ahora. O sea, no estoy tratando de crear una nueva doctrina o algo extraño. Pero bíblicamente hablando, podemos llegar a la conclusión que ambos, varón y hembra, hombre y mujer, vinieron o salieron de que Dios los creó. En otras palabras, Dios creó al hombre y es creado a su imagen y semejanza. Y Dios creó a mujer y es creada a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hay algo en la naturaleza de Dios que es masculino y hay algo que es femenino. Por eso es que Él nos creó a su imagen y semejanza. Sabemos, claro, que Dios es nuestro Padre Celestial. Lo comprendo. Pero es interesante que ambos, hombre y mujer, vinieron de Dios. Porque si Dios solamente fuese masculino, no tendría sentido que pudiese crear a la mujer. Porque todos sabemos que el hombre no entiende a la mujer. Entonces, la mujer no es hombre, el hombre no es mujer. Sin embargo, encajan tan perfectamente, conectan tan perfectamente por idea de Dios. Dios lo diseñó de esta manera. Dios diseñó que ambos, hombre y mujer, les representasen a Él. ¿Por qué? Porque ambos fuimos creados a su imagen y semejanza. Quiero compartirles hoy, sencillamente, tres características que las madres recibieron de Dios. No se lo inventaron ellas. Dios lo puso en ellas. Dios lo puso en las mujeres. Madres, número uno, las madres saben y punto. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien dice amen? ¿Cuántos pueden estar de acuerdo de eso? Las madres saben, punto. ¿Alguna vez has escuchado de la intuición de una mujer? ¿O la intuición de una madre? Yo creo que las madres son lo más cerca que tenemos en esta tierra a la omnisciencia. Porque las madres no solamente lo ven todo, pero lo saben todo. Las madres saben lo que tú estás pensando, aún sin tú hablar de aquello que estás pensando. ¿Alguien recuerda en su niñez o en su juventud, o aún ahora como adulto? Las mujeres, las madres, saben cómo leer nuestras mentes. Las madres saben lo que un hijo está pensando, aún de que el hijo hable o haga algo. Las mujeres saben lo que sus esposos están pensando, aún simplemente con mirarle la cara. Yo les cuento esto. Primero, cuando yo estaba pequeño, a veces yo estaba en otro cuarto, mi mamá estaba en otro cuarto, y yo estaba haciendo algo y mi mamá decía, Virilito, no hagas esto. Y yo decía, yo no estoy haciendo eso. Y dejaba la cosa. A veces su vista traspasa las paredes. Cuando pienso en mi esposa, que también es madre, ella tiene la misma cosa que mi mamá. Simplemente sabe. Podemos estar en una reunión, en una fiesta, y yo puedo estar al otro lado del salón o de la sala, de ese lugar, y de repente se me viene a la mente, oye, sería chistoso si hago esto, o sería entretenido si hago esto. Nada más lo estoy pensando, y mi esposa me mira y me dice, no lo hagas. Entonces yo desde lejos le digo, ¿qué estoy haciendo? Dice, no lo hagas. Y yo me digo, ¿pero qué? Y ella dice, tú sabes, no lo hagas. ¿Alguien comparte conmigo esto? O sea, es increíble cómo las madres hacen esto. ¿Cómo, Señor? Yo a veces pregunto, Señor, ¿cómo sabe? Tú le estás diciendo, tú le estás soplando. ¿Saben qué? Es Dios. Dios le da esa capacidad a una mujer de saber lo que sus hijos están pensando, sus esposos están pensando, o aún lo que otras mujeres están pensando. Pero Dios no nos ha dado a nosotros los hombres esa capacidad. Los hombres no podemos hacer eso. Mira, los hombres no sabemos lo que está pensando otro hombre. Y realmente no nos importa. Pero somos diferentes. La mujer, la madre, ellas simplemente saben. Saben lo que estás pensando. Es más, la pregunta más popular que una mujer le hace a un hombre es, ¿qué estás pensando? Y la respuesta más popular del hombre es, nada. A todas las mujeres aquí que creen que los hombres están pensando, yo soy hombre también, y los hombres tenemos una capacidad que las mujeres no tienen. La capacidad de pensar en nada. Es increíble. Otro don que Dios nos ha dado a nosotros, que no les dio a las mujeres. No sabemos. Y por eso a veces cuando hacemos cosas tontas, o necias, o tercas, las mujeres preguntan, ¿qué estabas pensando? No estábamos pensando. Por eso fue el resultado. ¿Si ven lo que aprenden en la iglesia? La palabra de Dios. Las mujeres saben y tienen un instinto, pero no es simplemente porque son mujeres y les dio la gana, es porque Dios lo puso en ellos. Es más, es más, Dios, Jesús, tenía esta característica. Y como somos creados a su imagen y semejanza, les voy a dar varios reciclos, así simplemente disparando, no creo que lo tienen que buscar, Mateo 9, 4, como Jesús conocía sus pensamientos, dijo. Mateo 12, 25, Jesús conocía sus pensamientos. Lucas 5, 22, pero Jesús supo lo que estaban pensando. Lucas 6, 8, pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando. Lucas 11, 17, Jesús conocía sus pensamientos. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Y yo les estoy diciendo que la parte de hombre de Jesús no era lo que estaba identificando lo que otros estaban pensando. Era la parte de Dios, porque es algo de Dios que tienen las madres. Generalmente hablando, las madres logran obtener más del corazón de sus hijos y del conocimiento de sus hijos. Es increíble para mí que yo puedo pasar un día entero con mis hijos haciendo algo y de repente, de repente mi esposa viene y me dice, ¿sabías tú que esto está pasando con Caleb en el colegio? Y yo digo, no tengo ni idea. Acaba de pasar todo el día con él, pero no me dijo nada. ¿Sabías tú que Sofía esto es lo que necesita hacer para no sé qué en la iglesia, con los jóvenes? Ah, no sabía. ¿Por qué sabe ella y yo no? Porque las madres saben. Quizás las madres, su disposición de querer saber. Quizás sus preguntas, su interrogación, las madres saben. Quizás tú te preguntas, bueno, pastor, ¿pero esto cómo me va a motivar a mí hoy? ¿Cómo esto saber de que las madres saben cómo esto me va a ayudar a mí? Pues yo quiero decirte hoy que esto te debería de animar. Aquí hay un punto. En la misma manera que una buena madre conoce tus pensamientos y de igual manera te ama, así te ama Dios. Porque ¿cuántos saben que a veces nuestros pensamientos no son los mejores? Y aún así es increíble el amor perseverante, incondicional de una madre. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Dios. Es de Dios. Y así como una madre conoce y sabe lo que está pasando dentro de ti y en tu vida, Dios también sabe. Segundo, las madres cuidan. Las madres cuidan. En otras palabras, a las madres le importa tu vida. Estaba leyendo un artículo en estos días de una situación que sucedió en San Antonio, en Texas, de una, estaba una mujer con su hermana, una mujer con su bebita de dos meses y su hermana, o sea, la tía de la bebé, estaba la mamá de la bebé y la tía de la bebé. La tía estaba manejando. Llegaron a un centro comercial y era un carro más viejito. Entonces, cuando la tía cerró el carro sin darse cuenta, dejó las llaves adentro y se encerró el carro y estaba la bebita de dos meses dentro del carro. ¿Cuántos saben que ese es un momento de, ¿verdad? Porque no había forma. Entonces, cuando se dieron cuenta, estaba ahí, la mamá estaba con la tía y estaban ahí en ese momento e inmediatamente se dieron cuenta. Entonces, como locos y locas estaban buscando cómo lograr. Algunos que iban caminando vinieron a tratar de ayudar a ver cómo abrían y estaban ahí. Imagínate, había pasado media hora, ya habían llamado a la policía, no había llegado nadie todavía para tratar de resolver y apareció un camionero de grúa con una barra, con un crowbar y se fue a un punto del carro lejos de donde estaba el bebé y rompió una ventana, abrió la puerta y sacaron al bebé. Ahora, lo interesante es que la mamá de la bebé estaba extremadamente gozosa y alegre. Pero la tía estaba triste porque quería que el camionero de grúa le pagara su ventana que la acababa de romper. Esto demuestra quién es la madre. Demuestra quién es la madre. Eso nos recuerda una historia en la Biblia donde Salomón está en una circunstancia y hay dos mujeres que están diciendo, este es mi bebé. Y traen al sabio Salomón esta situación. Mira, Salomón, estas dos mujeres están diciendo que es su bebé. Entonces Salomón dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a romper, vamos a cortar al bebé por la mitad y la entregamos acá. Entonces una dijo, sí, está bien. Y la otra dijo, no, 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 dáselo a ella. Y Salomón dijo, encontramos la madre. ¿Por qué? Porque las madres cuidan. Pregunta, ¿de dónde sacaron madres este cuidado? De Dios. Es más, cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Jesús cuida. A Él le importa. Vamos a ver Lucas 7. Lucas 7. Un ejemplo de este amor que cuida. Versículo 12. Dice, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. O sea, un funeral. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Imagínate. O sea, su esposo había muerto y ahora el único hijo había muerto. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, o sea, cuando Jesús la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús. Te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús los regresó a su madre. Oye, tremendo evento. Esa la quiero ver yo en Heaven Flicks. Señor, muéstranos el video. ¿Te imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso? Te invitaron a un funeral y eso pasa. ¿Por qué hizo Jesús eso? Ahí lo dice en la mitad. Su corazón rebosó de compasión. Otro ejemplo de esto en Jesús. Mateo 9.36. Cuando Jesús vio a las multitudes, dice. Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús era compasivo. Ahora, mira este próximo versículo en Mateo 23 que nos muestra el instinto materno de Dios. Y este es Jesús hablando. Mateo 23.37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. Juan, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos? Debajo de sus alas, pero no quisiste. Jesús hablando, ¿cuánto quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos? Fíjate que no dice como reúne el gallo a sus pollitos. Interesante. Quiero cuidarlos como una madre cuida. Así es la compasión, así es la preocupación. Así de tanto me importas. Este es un regalo, es un don de las madres. ¿De dónde viene ese don? De Dios. Cuando tú estabas pequeño y te caías y te raspabas y te sangraba, ¿a quién tú ibas corriendo generalmente? En condición normal. A mamá. ¿Por qué? Porque es que si tú corres a papá, y yo soy testigo, si tú corres a papá, y soy papá, tú corres a papá y le muestras, y dices, eso es todo. Así soy yo. Cuando me viene una cortadita, y eso es todo. Ay, eso es todo. Cuando yo estaba chiquito, yo me sangraba todo. Así es un papá. Pero una mamá viene, mira lo que pasó, y no hay nada. Ay, ven, yo te doy un besito, yo te abrazo. Porque es que Dios puso en la madre eso. El cuidar. Uno como papá, a menos que uno vea mucha sangre, uno dice, ah, eso no es nada. El niño sobrevivirá. Es que, ¿así o no? ¿De dónde saca ese instinto de que cuando el niño está, la mamá, la mamá casi le dice al papá, quítate, quítate ahí, ven acá, ven donde mami, ven yo te doy un besito. ¿Quién da gracias a Dios por madres? ¡Guau! ¿De dónde sale? De Dios. Mira Isaías 66, 13. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Este es Dios hablando aquí. Como madre que consuela a su hijo. Porque hay algo que es de Dios, que él puso en la mujer, que tiene esa capacidad de amar, de saber, de cuidar. Mira, si simplemente agarramos estos dos primeros puntos, que las madres saben y las madres cuidan, eso puede bendecir tu vida. La pregunta es, ¿de dónde sale ese saber y ese cuidar? Viene de Dios. Podemos comprender, ahora, ahora, si conectamos y entendemos que las madres saben y las madres cuidan porque Dios les dio esa capacidad. ¿Saben qué nos dice a nosotros eso? Nos dice que Dios sabe y Dios cuida. Dios sabe y Dios cuida. ¿Tú sabes cuál es la mentira número uno que Satanás quiere que tú y yo creamos? Dios, la mentira de que Dios no sabe lo que te está pasando a ti ahora mismo. Tú estás solo, tú estás sola, tú no tienes esperanza. Y es más, y si supiera a él, ni le importa. Esa es la mentira número uno que Satanás quiere que tú y yo creamos. Y estoy aquí para decirte hoy que Dios sí sabe y Dios sí cuida y a Dios le importa tu vida. Número tres, las madres ayudan. Pensé que iba a escuchar por lo menos cuatro o cinco aménes ahí, pero voy a intentar otra vez. Las madres ayudan. Y no solamente ayudan, les gusta ayudar. Hay algo que Dios puso en una mujer que les gusta ayudar. Sabes, yo lo veo en mi hija Sofía y quizás los que conocen a mi hija podrían estar de acuerdo conmigo, pero mi hija Sofía, ahí donde la ven, que es toda jovencita, es una madrecita. Es más, ella es más joven que Caleb y cuando ella estaba pequeñita, bebé, ella cuidaba a su hermano mayor. Y después cuando nació Nico tenía otro bebé ella para cuidar. Es algo increíble el instinto en las mujeres. Ella, desde que Sofía tiene instinto natural, su deseo es cuidar a bebés. Es cuidar a otros niños. Mis hijos no tienen eso. Yo nunca le diría a ustedes, mira, deja a tus niños con mi hijo Caleb y Nico un ratico. A menos de que tengan la misma edad y van a jugar juntos. Pero si son pequeños, pero si yo sí diría, mira, mi hija Sofía los puede cuidar. Ahí está, tranquila que ella lo sabe hacer. Y ella con más habilidad que yo mismo. ¿Quién puso eso en ella? Dios puso eso en ella. Dios puso eso en la mujer. Dios puso eso en las madres. Los niños y las niñas son tan diferentes. Los hombres y las mujeres somos tan diferentes. Sin embargo, hay una cualidad de madre que Dios ha puesto especial en la mujer. Pero que también aún como seres humanos y hombres podemos tener un instinto materno que, por supuesto, viene de Dios. Por eso es que vemos en 1 Tesalonicenses 2.7, que de hecho es Pablo hablando, un hombre. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. O sea, un hombre puede en momentos demostrar instintos y amor materno. No lo llevamos tan natural, no lo llevamos como un instinto o una intuición. Sin embargo, esto proviene de Dios. Por eso es importante entender que sí es posible, porque no viene lo mío de hombre de mí, como hombre, o de lo de mujer de mujer. Todo lo nuestro viene de Dios, porque fuimos creados, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Eso es tremendo. ¿De dónde sale esto? De Dios. Mateo 12.20 La caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará. ¿Cómo uno cuida una caña que está cascada? Uno tiene que cuidarla. Uno tiene que ayudar a que se recupere, a que se mejore. Este es Jesús quien nos cuida, quien nos ayuda. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Dios cuida. Y Dios ayuda. Yo escucho algo muchas veces, y quiero decir algo porque es algo que se dice con una buena intención, pero no es correcto. A veces hay personas que dicen, yo sé que Dios me trajo a esta situación para mi propio bien. Y solamente quiero decir algo un momentico. Quiero aclarar de que todos los enredos en los cuales tú estás metido, no es que Dios te ha llevado a ese enredo. A veces tú solito llegaste a ese enredo. ¿Alguien está conmigo? A veces tratamos de sobrespiritualizar las cosas. ¿Ok? Y no, no, es que eso fue Dios. No, a veces nosotros nos metemos en nuestro propio enredo y a veces es la vida. Porque vivimos en un mundo caído y enredado. Y por esa razón a veces somos nosotros mismos o la misma vida que nos lleva a situaciones complicadas. Una vez alguien me dijo, no, se me pinchó la llanta. Yo sé que Dios me pinchó la llanta. Yo dije, no, no, Dios no pincha llanta. Cosas agudas como un tornillo, un clavo, eso es lo que pincha una llanta. Ahora, ahora, Dios puede usar circunstancias y situaciones para formarnos y moldearnos. Y puede encontrarnos en enredos y ayudarnos a atravesar nuestros enredos. Pero no es siempre que Dios nos mete en enredos. ¿Alguien puede decir amén? Ya, ya. A veces Él nos quiere enseñar cosas. Entonces lo quiero decir de esta manera. Mira, es probable que alguna situación adversa o difícil que tienes, un problema financiero, una situación relacional, es probable que no fue Dios quien te metió en ese lío. Que tú te metiste en ese lío. Pero Dios te ama tanto y me ama tanto porque Él sabe, Él cuida y Él quiere ayudar, como una buena madre, que Él nos ayuda a atravesar nuestros líos y nuestros problemas. Gracias, Señor, por tener un corazón que no solamente es como padre, pero también como madre. Las madres saben, las madres cuidan, las madres ayudan. Yo quiero en especial orar por todas las mujeres. Y en especial quiero orar por todas las madres, por todas las esposas, madres espirituales. Y aún por mujeres que desean ser madres, mujeres casadas que desean ser madres. Y vamos a orar por todas al mismo tiempo, pero si eres una mujer casada y deseas tener un hijo, ya sea que nunca has tenido y quieres tener uno, o ya sea que tienes pero quieres tener otro, quiero decirte que Dios ve tu corazón. Y Salmo 113.9 dice, A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Yo hoy quiero declarar esa bendición sobre la vida de mujeres casadas que desean tener hijo o tener otro hijo y por alguna razón no han podido. Y declaro por fe que Dios puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Dios hace milagros. Dios fortalece. Y si eres una madre espiritual, no tener en poco esa responsabilidad de quienes Dios ha puesto en tu vida, pero queremos bendecirlas. Quiero reiterar, si eres una madre soltera, si eres una abuela, si estás en una posición y un rol de madre, Dios quiere usar tu vida para ser de bendición y Él ha puesto ese mismo instinto en ti, de saber, de cuidar, de ayudar. Si estás jovencita todavía, adolescente o si estás todavía soltera, pues todavía no es el tiempo para ser madre. Pero ese tiempo vendrá y en ese tiempo te bendeciremos y oraremos por eso. Pero en el orden de Dios, qué lindo, qué bendición poder recibir el favor y la gracia del Señor. Así que quizás eres una madre con hijos rebeldes que se han apartado de Dios o que están en no buena relación contigo. Pues podemos orar para que el Señor restaure relaciones y sane corazones. Para aquellos, quizás hoy dicen, pastor, estoy triste porque mi madre ya no está aquí. Dios ve, Él sabe, Él cuida y Él te ayuda con cualquier dolor o tristeza de cualquier pérdida. Quiero invitar a que todas las esposas y las madres se pongan de pie. Todas las esposas y las madres se pongan de pie. Y ahora mientras oramos por ustedes, todos los familiares y los amigos y los invitados y ahí en línea también, simplemente extiendan sus manos hacia alguna madre o alguna esposa que tienes cerca y vamos a bendecirlas hoy. Yo quiero que recibas esta oración. Yo quizás no sé las palabras, pero Dios sabe, Dios cuida y Dios ayuda. Él ve tu corazón, Él ve los deseos, las peticiones, Él ve las victorias y ve también las dificultades. Él conoce lo que te hace sonreír y Él conoce lo que te hace llorar. Él sabe, Él cuida, Él ayuda. Señor, ahora mismo bendecimos a estas mujeres hermosas, preciosas y extremadamente especiales. Gracias, Señor, por mujeres creadas por ti y diseñadas por ti con un instinto que solamente tú has puesto en cada una de ellas. Un instinto de saber, un instinto de cuidar, un instinto de ayudar. Hoy, Señor, yo oro una bendición especial y me uno a esta familia espiritual orando por favor y gracia, orando por sanidad y fortaleza, orando por paz interior para cada una de estas mujeres. Señor, oro por madres con hijos pequeños, que tú les des la energía, la paciencia y el amor para cuidarles. Oro por madres de muchachos grandes o de adultos, aún abuelas, que sus voces y sus ejemplos sigan siendo un impacto en las vidas de sus hijos y nietos. Oro por madrastras, que tú bendigas sus vidas y sus relaciones. Oro por madres espirituales que cumplen un rol de mamá para algún joven o algún niño en su familia, en esta iglesia o en la comunidad. Bendíselas, Señor. Oro, Señor, por mujeres que están deseando, mujeres casadas que están deseando tener un bebé. Ya sea que nunca han tenido y lo desean o que tienen y quieren tener otro y están teniendo dificultad. Tú eres el Dios que traes orden y sanidad a nuestros cuerpos. Y eres el Dios que haces milagros que nosotros no podemos hacer. Oramos por aquellas madres que sueñan, que oran, que piden. Haz la obra que solamente tú puedes hacer, te lo pedimos, Señor. Y oramos por hijos, hijas que han perdido a su madre, quizás en estos últimos tiempos o en algún momento en el pasado. Que tú traigas consuelo, fortaleza en medio de esa dificultad. Pero gracias, Señor, porque tú has puesto en ellas algo que solo viene de ti. Y todos nosotros nos sentimos extremadamente agradecidos. Que tu bendición, que tu favor y que tu gracia les cubra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.